Golpe a indocumentados, confirman acción contra inmigrantes y ICE estará a cargo. El gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, anunció este miércoles la extensión del polémico programa 287G en el estado, el cual crea una vía para la colaboración de las policías locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE por sus siglas en inglés. Como parte del programa, cuando un inmigrante indocumentado cae en manos de alguna agencia policial, donde esté vigente la regla, podrá comunicarse con las autoridades de inmigración para reportarlo e iniciar así un proceso de deportación. El gobernador Kemp dijo textualmente, a medida que el crimen organizado sigue amenazando la seguridad, esta asociación permitirá que los oficiales correccionales de Georgia continúen ayudando en la deportación de quienes utiliza nuestro estado como un centro de distribución de drogas y armas, haciendo referencia al impacto de la extensión del programa en el narcotráfico. Según el comunicado de prensa, la intención de la extensión del 287G por parte del Departamento de Correcciones de Georgia es continuar colaborando con la administración Trump y hacer cumplir el estado de derecho y mantener a las familias seguras. La nota recuerda que el programa permite que los oficiales del Departamento de Correcciones de Georgia reciban capacitación cruzada como oficiales de inmigración, designados en un entorno correccional y ayuden a los efectivos de ICE en los esfuerzos de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza cuando sea necesario. La nota textualmente finaliza, el propósito de esta colaboración es aumentar la seguridad en los vecindarios de toda Georgia al enfocar los recursos en la identificación y el procesamiento para la remoción de los extranjeros ilegales que caen bajo las prioridades de cumplimiento de inmigración civil de ICE. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.